El segundo tema, la segunda cápsula, es sobre el tema de la misión. La misión básicamente debe responder a esta pregunta, ¿qué papel cumple el turismo en la comunidad respecto a los actores locales? ¿Qué papel cumple el turismo respecto al territorio respecto a los actores locales? Para esto hay que definir dos cosas. Primero, el concepto de territorio, es decir, el espacio que estoy planificando, planificando una comunidad, una parroquia, un cantó, una provincia, etc. Y el segundo, ¿quiénes son los actores locales? Por ejemplo, si yo hago este ejercicio en la parte de Manaví, a donde fuimos a Pedernales, ¿cuáles son los actores en Pedernales, por ejemplo? ¿Pescadores? El GAT, el gobierno autónomo descentralizado. ¿Quién más? Los comerciantes, los agricultores, los hoteleros, los camaroneros, los transportistas. Entonces, esa lista de actores locales, ¿en qué componente hicimos? En el componente 2, cuando veíamos, ¿no es cierto?, las instituciones de apoyo. Entonces, aquí descubrimos el mapeo de actores. Entonces, aquí lo que hay que hacer, lo primero es una lista de los actores que tendrán alguna relación con el posible desarrollo del turismo en el territorio. ¿Sí? Los pescadores se relacionan con el territorio y con el turismo, perdón. Los comerciantes, los transportistas. Perfecto. Seguimos. Una vez que determinamos esa lista, dice, indique cómo le va a beneficiar el turismo a cada actor. ¿Cómo le va a beneficiar el turismo a los pescadores? Teniendo más ingresos. ¿Perdón? Teniendo más ingresos. Teniendo más ingresos. Es decir, seguramente los restaurantes van a comprar directamente a los pescadores. Ya piden más de producto local. Lo mismo pasará con los agricultores. A los artesanos. ¿Cómo impacta? Les van a comprar más sus ingresos. Les van a comprar exactamente y directamente. Ya van a obviar la persona intermediaria. Hace esta lista. Y una vez que tenga la lista, sintetiza la misión en dos, en uno, en tres párrafos, en lo que sea. Entonces, hasta este momento, sabemos a dónde queremos llegar. Y la misión, sabemos del rol que va a hacer el turismo en ese territorio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Fin de la cápsula dos. Para el...